hola a todos bienvenidos a este segmento de noty express señoras y señores acaba de llegar información de última hora y es que acaban de allanar una posada en mérida relacionada a un coronel vinculado del grupo de tareke leisame vinculado a la trama de pedevesa cripto si señoras y señores agentes de la policía nacional anticorrupción y del sevim allanaron el día de ayer martes en la posada glorias patrias en el estado mérida de acuerdo con los reportes la posada está relacionada nada más y nada menos que al coronel óscar alvis dávila rondón quien fue presidente de bar y ben y que hoy en día se encuentra en calidad de detenido por la trama de corrupción en pedevesa cripto si señoras y señores esta es la noticia que el sevim acaba de allanar esta esta posada turística de la que pues obviamente se ha visto lucrado el coronel óscar alvis dávila rondón recalcamos este coronel pertenece a la estructura de tareke leisame el capo el personaje que tiene más de 100 días sin aparecer ante la opinión pública así es señoras y señores ahora qué dicen las redes sociales en cuanto al allanamiento dice villarroel solángel dice dejen ya el cuento de pedevesa ese es un pote de humo tanta investigación y todos están sueltos viviendo a lo rico y tranquilos aquí lo que hay es que enfocarse en las elecciones tenemos que votar para maría corina y lo demás es cuento y paja como lo de como la cama de heidi bueno no sé por qué solángel dice eso yo no parto de esto porque si no entonces viviríamos realmente en una burbuja de cristal solamente se darían informaciones que es lo que el régimen quiere informaciones controladas y dirigidas por ellos bien es importante que todo lo que vaya ocurriendo sea verdad o sea un parapeto del régimen sea conocido por la opinión pública ese es el trabajo de los comunicadores sociales es el trabajo de los periodistas queremos que la gente se entere de lo que está ocurriendo en el país mariela chegoterra dice uff y ahora es que faltan cosas por salir a la luz y así quien que voten quieren que votemos por este gobierno sé que todos no son corruptos pero hay una naranja que pudrió la mayoría del saco y es lamentable arrepentidos y convertidos dice jesucristo si no quieres ver finales oscuros y tristes dice mariela esa es la opinión de maría de mariela obviamente vuelvo y repito hay gente dentro del chavismo que pudiera ser íntegra aunque realmente lo dudo yo creo que pongo los dedos de la mano derecha y sobran dedos jesús reyes 27 71 y dice por qué no está preso el ministro castro soteldo porque castro soteldo pertenece a la estructura de dios dado cabello don jose y están agarrando presos son a los que pertenecen a la estructura de tareguela y sami que eran los cómplices de darle el golpe de estado a nicolás maduro inés núñez pregunta y el pez grande para cuándo para cuando eso no le corresponde al chavismo eso le corresponde a la oposición lamentablemente recuerden que tuvimos un intestino que no sirvió para nada que se gastó los reales y nunca compró nada para resistencia venezuela nada ni un triqui traqui pudo comprar es que ni las botellas vacías para llenarlas de gasolina para que ustedes sepan cada quien tenía que conseguir lo que necesitábamos las cal blanca para hacerlos los detonantes todo lo que utilizamos nosotros tenemos que buscarlo nosotros pagarlo nosotros para poder financiar las manifestaciones de calle sí señoras y señores sépalo así funciona así funcionó resistencia venezuela gracias al sacrificio de los muchachos a la inventiva de los muchachos se hicieron los escudos se hicieron muchas cosas este pero lamentablemente necesitábamos más y nunca llegaron porque el que iba a llegar con las herramientas de fuego para ir a caracas era juan carlos caguaripano y lo entregó o cariz a él y a su equipo y el otro que estaba tratando también de ayudarnos era óscar pérez y también lo entregaron entre esos julio borges y el primito de los rodríguez que no se nos olvide son facturas por cobrar bueno esto es la información que les quería traer en lo que dicen las redes sociales sépanlo esto es una noticia express suscríbete al canal si no lo has hecho regálame un like como siempre un abrazo rompecostillas y no olvides visitar autodidactamillonarios.com si tú eres de las personas que te han dado de entrar y observas cuando vas a ver el curso que no puedes observarlo es porque estás en venezuela y tienes el vpn de can tv digitelo movistar venezuela para eso necesitas un vpn fuera del país allí yo te dejo un vídeo tienes que descargar o sea ver ese vídeo y poder descargar un vpn totalmente gratis para que puedas entrar con una ubicación fuera de venezuela y puedas acceder fácilmente y ver todo lo que quieres saber así que mírate el vídeo en autodidactamillonarios.com descarga del vpn 100% gratis lo puede utilizar no solamente para eso puede ver las cuentas de netflix de eeuu de otros países totalmente gratis ese vpn y obtendrás información de los cursos un abrazo rompecostillas hasta la próxima alăo yo no al azucra rompeções buázo rompe West a grave es estar a a a